Si quieres aprender a colocar un tirador en las puertas de tus gabinetes, tienes que ver este video. Hola mis amigos adictos a la carpintería, hoy están en su canal favorito, Carpintería Creativa Moderna por su servidor Domingo Freire y vamos a tocar un tema muy interesante porque aunque parece que todos sabemos hacer todo hasta que lo vemos verdaderamente, nos damos cuenta de esos pequeños detalles que son muy importantes en la carpintería y en todas las labores de bricolaje. Y hoy vamos a hablar acerca de la colocación de manillas o tiradores en las puertas de nuestros gabinetes, que es un tema que por cierto me escribieron hace poco sobre ciertas cositas que les voy a comentar más adelante y es muy importante que estemos atentos porque de este tema seguro hay muchísimas cosas que no sabes. Si es primera vez que entras en este canal, de una vez te digo que debes darle a suscribir para que tengas acceso a los más de 100 tutoriales totalmente realizados en español para que aprendas muchas cosas acerca de la carpintería. Igualmente si quieres conocer más acerca de mi trabajo, recuerda que en las redes sociales me encuentras como arroba grupo creativo de F. Aunque este es un herraje de uso muy común, es importante que sepamos las diferencias para nombrarlo correctamente. Lo primero que debemos saber es que hay pomos y manillas o tiradores. Los pomos los colocamos en nuestra puerta con la ayuda de un tornillo y las manillas o tiradores deberemos hacer dos perforaciones para unirlas con tornillos a nuestra puerta. Recuerda que es muy importante que sepamos bien cómo se llaman todos los materiales que utilizamos porque no solamente a la hora de pedirlo, sino delante de un cliente es importante que sepamos nombrar bien las cosas. Por ejemplo, no quiero que cometamos más el error de llamar melanina a la melamina. Recuerden que la melanina es el pigmento que permite que nuestra piel tenga uno u otro color más oscuro, ¿verdad? Si somos blanquitos tenemos menos melanina y si somos más oscuritos pues tenemos más melanina. Mientras que el material que utilizamos en la carpintería que es un laminado que viene pre-pegado en nuestros tableros se llama melamina con M. Recordemos esto para siempre quedar bien delante de todos los que hablemos acerca de nuestra profesión. Y este tutorial nos viene al pelo, como decimos aquí en Venezuela, el que lo esté realizando desde casa porque normalmente lo vas a tener que colocar en el lugar de instalación o tú en tu propia casa. Cuando veas que ya no te gusta el que tienes en tus puertas o que tus puertas no tienen manilla y decides colocarlas pues te va a ser muy útil esta información. Y lo primero que tienes que saber es que si vas a escoger una manilla en el mercado te vas a encontrar una gran gama de modelos, de tamaños y debes saber cómo solicitar el que sea mayor o mejor para la conveniencia de tu diseño. Vas a ver que hay tiradores como el que vamos a utilizar aquí de ejemplo hoy, que es muy tubular. Vas a ver que hay otros que tienen formas rectas incluso unos que son curvos y que tienen unos diseños bien ingeniosos pero cuando vamos a solicitarlo tenemos que saber por dónde medirlo. Por ejemplo tenemos este que está acá que podríamos tomar la medida de la manilla en la parte superior de aquí a acá y resulta que eso no es la manera correcta porque estamos buscando dónde está la estandarización de este producto y resulta que la medida estándar la encontraremos en la distancia entre los tornillos de instalación que en este caso son 96 milímetros o 9.6 centímetros y así sabremos pedirlo correctamente porque en qué vienen basadas estas medidas en que todas sean iguales para que los diversos fabricantes tengan un punto de coincidencia porque imagínate que fueras a cambiar el tirador que ya está colocado en un sitio y estuviera con una medida aleatoria pues nunca podrías cambiar, lo tendrías que encontrar exactamente el mismo lo que sería imposible. Así que es muy importante que sepamos que estas medidas varían en tamaño van increchendo como diríamos de 32 en 32 milímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que encontraremos un tirador que es 32 milímetros más pequeño que este por lo que sería si este es 9.6 lo encontraríamos el próximo de 6.4 y si vamos increchendo en vez de 9.6 y vamos más arriba encontraríamos uno que mide 12.8 centímetros y esto es muy importante porque hay medidas muy comunes y verás que cuando vas a una ferretería justamente dices el que estoy buscando justo no lo hay de la medida que quiero y si tienes que ser muy prudente porque los más comunes que vas a encontrar en el uso de las cocinas de las gavetas de oficina van a ser el de 9.6 centímetros y el de 12.8 así que muy 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 pilas con esto porque si escoges una medida un poco más grande más pequeña puede complicarte porque imagínate una gaveta muy grande a la que le pongas un tirador muy pequeño o viceversa así que es muy importante que tomemos estos detalles a la hora de diseñar nuestros muebles y en estos días de cuarentena muchas personas me han escrito que les han gustado mucho los vídeos y que les han sido muy útiles para aprender muchas cosas y aplicarlas durante estos días que han visto la obligación de ponerle un poquito más de cariño a sus casas y a sus proyectos que a veces tenemos un poquito desatendidos pero había algunas personas que me han dicho que explico demasiado que son muy lentos que los vídeos que no explico de más que a veces digo demasiadas medidas o demasiados detalles y para esas personas voy a hacer una versión más corta de lo que es este sistema de instalación de un tirador común y bueno luego les haré una mejor versión a los que si nos gusta ir un poco más lento la versión corta de cómo se insta un tirador es muy fácil medimos el tirador medimos la puerta hacemos los huecos y lo instalamos y bueno ahorita vamos con la versión en la que vamos con el paso a paso de cómo hacerlo correctamente hoy estoy utilizando como ejemplo un gabinete flipper un gabinete de apertura vertical que te enseñé a hacer en un vídeo pasado que por acá te dejo el enlace y les recuerdo que siempre que vayan a trabajar en su casa es muy probable que tengan que instalar el tirador directamente en el lugar donde está colocado pero los que están trabajando en su taller o como yo en la casa es bueno que tengamos un mesoncito viejo para que podamos trabajar sobre él con mayor comodidad yo lo estoy colocando de esta manera para que nos podamos acercar con la cámara y trabajar en la parte superior pero es muy importante que tengamos cuidado para que no le dañemos ninguna mesa nuestra esposa porque no sé ustedes pero la mía ya siempre que voy a grabar un vídeo cuidadito donde roba domingo porque no voy a hacer que me perforan o me hagan alguna cosita en alguno de mis muebles así que tengo mucho cuidado con lo que vayas haciendo así que siempre sean prudentes cuando trabajen en su casa aquí tenemos la puerta donde vamos a colocar nuestro tirador fíjense que habrá por acá por lo que yo voy a colocar mi tirador en este lado de mi puerta es muy importante que decidamos si queremos colocar nuestra manilla a un lado a otro o en el medio yo les voy a dar el ejemplo de colocarlo en el medio lo primero que voy a hacer es tener unos instrumentos de medición tengo un flexómetro puedes utilizar una regla una escuadra lo que tengas a mano que te funcione para mí y lo primero que vamos a hacer es establecer una línea que sea paralela al borde nuestra puerta y cómo hacemos esto pues tomamos cualquier instrumento de medición y yo te recomiendo que lo coloques a 5 centímetros del borde de tu puerta vamos a tomar esa medida acá marcamos 5 centímetros y a cierta distancia volvemos a tomar los mismos 5 centímetros así vamos a tomar una regla o un pedazo de tablita que nos funcione como regla y vamos a unir esos dos puntos logrando una línea paralela con respecto al borde de la puerta aquí trazamos no se preocupen porque cualquier marca que hagan con su lápiz de grafito la pueden borrar después fácilmente con tíner o con cualquier otro solvente y no nos va a dañar la melamina y vamos a una vez que tenemos esta línea a buscar el punto medio de nuestra puerta voy a tomar la medida por acá y vemos que mide 59.4 si la mitad de 60 son 30 le quitamos 3 milímetros a esos 30 y tenemos 29.7 buscamos en nuestra paralela vamos a con mucho cuidado por acá arrancamos el flexómetro y buscamos 29.7 y lo marcamos en la línea donde acabamos de trazar 29.7 ahí tenemos el punto medio es bueno que confirmemos para evitarnos porque es mejor medir dos veces que hacer una perforación en un lugar mal mal puesta y aquí vemos que si medimos desde el otro lado mide los mismos 29.7 con lo que quiere decir que si estamos en el punto medio una vez que tenemos el punto medio tenemos que estar muy pendientes de cuál es la distancia entre los tornillos de nuestra manilla que en nuestro caso la cajita decía que es 9.6 pero como yo soy un poco desconfiado siempre me gusta remedir lo que voy a instalar y aquí puedo confirmar que en efecto es uno de 9.6 centímetros y si vivimos ese 9.6 entre dos tenemos 4.8 eso quiere decir que vamos a hacerlo con esto que es más fácil que lo vean ustedes en cámara si yo me voy a poner acá para poder marcar como si el 10 fuera mi cero vamos a colocar en el 4.8 la línea media y vamos a marcar en el 0 o en el 10 en nuestro caso lo que sería donde va uno de los tornillos y aquí podemos marcar del otro lado en el 9.6 que está aquí en este caso en 19.6 verdad recuerden que estoy tomando el 10 como si fuera el 0 ve no obstante una vez que hagamos estas marcas siempre es bueno que volvamos a tomar nuestra manilla y la super pongamos de esta manera para saber si nuestras marcas coinciden verdaderamente con las perforaciones para hacerlas de manera adecuada en nuestra puerta y antes de perforar que tenemos que saber el tipo de tornillos que utilizaremos para unir nuestra manilla al mueble y en realidad casi todos los tiradores suelen traer sus propios tornillos que deben ser los adecuados pero en línea general te vas a encontrar dos tipos de tornillos un tornillo como este que ves acá son como los que se utilizan para agarrar una tuerca porque lo que funciona de tuerca es nuestro pomo o tirador en este caso recuerda que el pomo es el que es de una sola perforación y el tirador el que necesitamos dos perforaciones para unir nuestra pieza y hay otro tornillo que vemos muchas veces en el mercado que es este que tenemos por acá es el tornillo multicorte que si lo vemos de cerca tiene unos micro cortes en el que simplemente vamos a tomar una piqueta y vamos a aplicar al largo adecuado y de donde viene este largo porque es que simplemente tenemos que saber que tenemos que lograr atravesar con nuestro tornillo el espesor de la puerta y aún así tener una superficie o un pedacito de nuestro tornillo que nos permita sujetarnos bien al tirador el multicorte para que nos sirve pues simplemente cuando queremos colocar nuestro tirador en un material que es demasiado grueso y el tornillo más corto pues no nos abarcaría no nos serviría para lograr un espacio que nos permitiera unir al tirador sabiendo esto es muy importante que veamos que el grosor o el diámetro de nuestro tornillo suele ser estándar y para saber cómo vamos a perforar tenemos que tener una broca para maderas que por cierto que este es un vídeo bien interesante de las brocas más frecuentes que utilizamos los carpinteros y además de utilizar una broca para carpintería debe ser un poquito más ancha un poquito más gruesa que el tornillo que vamos a utilizar para lograr una perforación holgada y bueno una vez que tenemos listas las marcas o te vamos a perforar y sabemos la broca adecuada pues vamos a perforar nuestra melamina pues no se puede hacer así señores porque qué pasaría si nosotros ingresamos vamos a lograr una perforación limpia al entrar pero al salir la broca por la presión va a dañar nuestra melamina en la parte interna de la puerta y tendríamos un muy mal acabado en la parte de dentro de nuestro gabinete y eso no lo queremos verdad pero vamos a solucionarlo de una manera muy fácil vamos a tomar un listón sobrante de mdf un listoncito de madera cualquier cosa y vamos a lograr que se genere una presión de este lado para que cuando salga nuestra broca tengamos una salida limpia sin que se haya roto la melamina interna les aconsejo que disculpa que me meto por acá vamos a tomar una prensa o un sargento como le digan en algunos países lo vamos a abrir y vamos a colocarlo en la parte media de tal manera que no tapemos ninguna de las marquitas con las que vamos a hacer las perforaciones verdad apretamos bien esto es muy importante que quede bien duro para que podamos hacer la perforación y la maderita que estamos colocando en la parte inferior evite que se rompa nuestra tapa de melamina aquí nos metemos por acá buscamos nuestro taladro nos cercioramos que esté en la posición de taladrar y con la fuerza adecuada recuerden que aquí tienen tres simbolitos normalmente en su taladro inalámbrico pero no obstante te voy a dejar por acá un list para que aprendas a utilizar muy bien este tipo de herramientas y nos vamos a acercar por acá donde podemos ver una de las marcas donde vamos a perforar recuerda que debes entrar de la manera más derechita o como se dice correctamente perpendicular a la melamina para hacer tu perforación y vas a entrar lentamente deja que la broca trabaje a su velocidad tú no hagas fuerza va a ser muy fácil que sientas cuando logres perforar totalmente y salga por el otro lado así que vamos a hacer la segunda perforación que tenemos por este lado buscamos la marquita y afincamos nuestra broquita para lograr que se clave bien la puntita viste que las brocas para madera son geniales por esto porque te permiten fijarte bien antes de empezar a perforar y vamos a hacer la segunda perforación para instalar nuestro tirador ahí ya salí del otro lado y vamos a confirmar que todo esté bien por la parte interna de nuestra puerta vamos a soltar la prensa la colocamos por acá ya fue el desartrico que es por aquí con mucho cuidado para que luego mi esposo no me diga que le de eso viene toda la casa y vamos a ver que la parte interna no se produjo ningún daño acércate por acá para que puedas ver que es excelente el acabado que se logró en la salida sin romper la melamina en la parte interna ingresamos nuestro tornillo tomamos el tirador y esto es algo muy importante también que vamos a ir apretando los tornillos a la vez apretamos un poquito uno, luego un poquito el otro no apretemos primero todo uno y después tratar en el otro ¿por qué? porque a veces nos torcemos un poquito en la perforación y de repente nos quedó totalmente perpendicular y eso es una torsión que va forzando la entrada de los tornillos en nuestro tirador y a veces no nos permite apretar bien el segundo y nos volvemos locos, no sabemos qué pasó y lo que pasó es eso, simplemente meten un poquito uno apretan un poquito el otro un poquito uno, un poquito el otro y así vamos a ir en paralelo llevando nuestro tirador a coincidir exactamente con la tapa luego damos un par de vueltas con nuestro destornillador que por cierto, he visto mucha gente que utiliza un destornillador inalámbrico para esto y yo la verdad prefiero utilizar un destornillador manual sobre todo cuando utilizamos tornillos multicortes porque podríamos hacer que nos sintamos la presión con que estamos apretando con nuestro talador inalámbrico y puede romperse uno de los cortes si es muy grueso el material que estamos agarrando en nuestro tirador así que utilicemos la manita que no nos viene nada mal sacar un poquito del músculo utilizando de vez en cuando alguna herramienta más mala una vez que están bien apretados ambos tornillos ya tenemos perfectamente instalado nuestro tirador y así queda en nuestra puerta instalado correctamente nuestro tirador que se vería de esta manera en mi gabinete flipper ahora ya no tengo por qué tomar la puerta por la melamina ni producir ningún daño, ni por desgaste, ni por mancha ya puedo tomar de mi manilla, subir mi puerta, abrirla y cuando quiera cerrarla recuerda que puedes ingresar a patreon.com slash domingofrere y adquirir una membresía para los que creo cada mes material exclusivo sobre carpintero y bricolaje entra, conoce el sitio y seguro te va a interesar mucho además, aunque ya terminamos por el video de hoy no te me vayas porque aquí te dejo un par de sugerencias mientras tú le das me gusta y me hagas un buen comentario en ese video recuerda compartirlo en tus redes sociales y nos vemos en un próximo video sin más 3 2 5 6 3 10 10 Gracias.